Necesito que un indio hechicero, con sus flechas juntadas de ti Atraviesen el fondo de mi, y el martirio letal de un recuerdo Ay, ay, ay corazón ya no muero, tu me has dado lo que un día perdí Ay, ay, ay corazón ya no muero, tu me has dado lo que un día perdí Hoy la luna se ha vuelto a asomar, con su hechizo detrás del barranco Hoy la luna se ha vuelto a asomar, con su hechizo detrás del barranco Y alumbrar mis tinieblas de ayer, convirtiendo en Edén lo que era un camposanto Música Necesito de fuerzas sublimes, que me lleven en busca de mi Y un destello de fe que me anime, a vivir, a luchar, a vencer Necesito sentir hoy mujer, que tu flujo de amor me revive Necesito sentir hoy mujer, que tu flujo de amor me revive Y vender con ansias sobre ti, huracanes de amor con mi canto Y vender con ansias sobre ti, huracanes de amor con mi canto Si he sufrido como ayer sufrí, mi alma va a revivir adorándote tanto Música Necesito que vuelvan las aves, que un verano al lado de mi ser Y que canten al amanecer, el retorno de mi primavera Antes que este martirio me acabe, necesito tus besos mi negra Antes que este martirio me acabe, necesito tus besos mi negra Necesito ser libre y feliz, en la vaga ironía de mis versos Necesito ser libre y feliz, en la vaga ironía de mis versos Y adorarte, morirme por ti, ser un loco de amor dulcemente perverso Música 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 Música